Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor Ábrame, vente conmigo, recordarás aquellos tiempos de amor Ábrame, que es lo que has encontrado en tu larga caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor Ábrame, vente conmigo, recordarás aquellos tiempos de amor Ábrame, que es lo que has encontrado en tu larga caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad